Antonio, tiene 156 partidos jugados y la curiosidad, 3 goles. Va Laureiro, va Laureiro, arriba para Rossi, llega Vester, justo Pellini. ¡Apa! En su estado puro, es el Federal A, esto es la gloria de voto, nadie se quiere perder el partido. Va con la pelota Fausto Apasa, buena bocha para Faría, la dejó correr bien el santafesino de Suardi. Mano a mano con Gurnel, cruzado, se la llevó por delante Magno. El sacha se la llevó por delante, podía haber sido un golazo. Es el rebote para Gómez, le pega el arco, no señor, tocó corto, pared con Carrasco, va a buscarle al vacío Magno. Este es para Gómez, se metió contra el área, viene Gómez, media vuelta, rebote, sí señor, córner. Aquí lo de esquina que favorece a Central, que tiene mucha gente alta ahí, cuidado, es un arma peligrosa. Ahí la pelota la tiene Laureiro, va y hojan con el balón, bien por Laureiro, pasó el de Villa Elisa. Gómez, corre con la diagonal Laureiro al arco, rebote y Pellini se queda mansamente con la pelota. Agarrarla con la mano y entregarla rápido, entiende, ahora me contás. Va a buscar la perla Reyes, le tocó para Carrasco, zurda al arco y casi en contra a Mauri. Una cara en bola, la tuvo Central, la más peligrosa del partido único. Gan deportivo pronunciamiento. Arriba al balón, la tiene Rossi, pasó por detrás del Robles, atención cara a cara con el arquero Robles. Se lo perdió, se lo perdió, lo tuvo Robles, peligrosísimo, número 11, un penal en movimiento. Ya estaba sepultado. A Pellini le quedaba otra que rezar. La tuvo Depro, manos y primos que siempre miran continuamente la transmisión y nos mandan saludos y se ponen muy contentos. Viene Faria, centro al área, va Magno, envenenado. Esos centros que son tremendos, no anticipó Magno. Le rompió la nariz a Cardoso que igualmente se da así, genial para tirarle el córner. El ex-esportivo de la pareja, le meten un empujón, le queda para Gifrey. Centro al área, Robles el primero, Pellini. Pellini en la línea la sacó justito Vester. La tuvo Depro que ya merece el primero. Así se va, atención, y va Gifrey, lo va a enfrentar al arquero. Bueno, Gifrey, Gifrey, cruzador, arriba del travesanio. ¿Cuántos goles se va a comer el equipo de Chitero, Nico? Ya tiene 87 partidos jugados. Va Gifrey, atención, centro al área, Robles y el gol, Pellini. Pellini, impresionante, espectacular, colosal, el número uno. Atención que va Faria, se mete contra el área, enganchó, afuera. Afuera, ahí, eh, ahí. Además que le pega habitualmente con mucha potencia, con buena dirección, pero hay que ver si esa potencia no es perjudicial para que baje y que no se vaya al campo, eh. Le va a pegar Carrasco. 44, el hábito y la orden. Carrasco a colocar arriba del travesanio. Se tiraba Correa. Buena dirección, buena potencia, pero fue por arriba. Y no hay tiempo para más. Y en el Delio Catalo Cardoso se ha terminado la primera mitad. ¿Dónde estaremos el próximo partido, el próximo fin de semana? Se suscribe a nuestro canal. Va el Sacha, la tiene Magno. Buena bocha, atención para Gómez y el gol, Gómez y el gol definió. Correa, 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 Correa. Impresionante el número uno. Los arqueros son partícipes, los arqueros son la gran figura de este encuentro. Peor es perder, si arriesgá demasiado. Falta contra Magno y lo va a ver la roja Cardoso. Amarilla más amarilla. Tarjeta roja para Cardoso, el sobrino de Delio, que se va a las duchas a los 33. Ve la segunda, la primera había sido a los 42 del primer tiempo. Y ahora se queda con 10 defensores de pronunciamiento. El Chahue y el centro. ¡Cabezazo! Pide el mano, nada. El rebote le quedó para Gutiérrez. Va para Gurnel. Toca para Chahue. No más, dijo Silvestre. Se ha terminado el partido. Han empatado 0 a 0 en un encuentro de alto vuelo. El local, defensores de pronunciamiento. Y central norte de Salta. No hubo goles.